Veamos quién es, Arquímedes Pucho. Así es el nombre, Arquímedes Rafael Pucho, 84 años tenía, falleció en las últimas horas, lideró una banda con sus hijos Alejandro y Daniel, de los cuales se murió obviamente para, en este caso, tomar como rehenes o capturar en este caso a Ricardo Manauquian, por ejemplo, en 1982, en Eduardo Aulet en el 83 y a Emilio Nahum en 1984, en el 95 fue condenado a reclusión perpetua domiciliaria, por su edad, más allá de todo eso, al igual que otros que pertenecían a la banda. En 2004 se le revocó el beneficio porque quebró justamente esa prisión domiciliaria y en 2007 obtuvo la libertad condicional.